Pásale, pásale Es época de navidad En todos lados, los preparativos no se hacen esperar El chocolate caliente desprende su delicioso aroma Los niños felices guardan sus peticiones en sus calcetas Que son colgadas en la chimenea Por donde precisamente, por ahí, entrará Santa Cruz Para dejar regalos, dulces y colaciones Y en medio del pueblo, hay un enorme árbol de navidad Que se adorna con esferas, escarcha y luces de color Y justo en lo más alto, se coloca la gran estrella mágica de la navidad Donde habita en su interior, una linda hada En esa noche, saldrá a cantar las más bellas canciones de navidad Y todos los aldeanos reunidos, bailarán Para celebrar la noche más maravillosa de todas las noches Pero eso era antes Porque la navidad no se celebrará más Gracias a que yo, ahora tengo en mi poder La estrella mágica de la navidad Por lo tanto yo, el temible Dark Winter Soy el único dueño del ala que allí vive Y será mi esclava por siempre Y nunca más saldrá a cantar Para ser felices a esos detestables niños ¡Dani! ¡Dani! ¿Qué tanto miras por la ventana? Nada, solo pienso ¿En qué? En el ala de la navidad Seguramente la estará pasando muy mal Sí, es muy triste que se la hayan robado Tenemos que hacer algo ¿Pero cómo podríamos ayudarla? No podemos hacer nada Además, recuerden que los adultos ya intentaron salvarla Pero la magia que tiene Dark Winter Los derrotó y dejó a muchos malheridos Yo tengo una idea Juntemos nuestras manos Cerremos los ojos Y pidamos con todo nuestro corazón Que un milagro nos ayude Los milagros no existen Sí existen Solo debemos tener fe en ellos No perdemos nada con intentarlo Está bien ¿Escucharon eso? Yo no escucho nada Yo tampoco Además, no sucedió ningún milagro Les dije que no existen Así que mejor ya vámonos a dormir Hay que olvidarnos de todo esto de la navidad Pero Lalo, hay que tener fe No debemos darnos por vencidos Mañana será navidad No Daniel Mañana será un día como cualquier otro Pero... Pero nada Dije vamos a dormir Buenas noches Pues a pesar de todo Yo sigo los milagros de la navidad Y tengo fe en que algún día volveremos a ser felices Buenas noches bella hada Que el espíritu de la navidad te cuide ¡Qué divertido! Esto de viajar a la velocidad de la luz es fantástico Qué bueno que no hay policías celestiales de tránsito Porque si no No me alcanza para pagar la multa Bueno Ahora a lo que vine Uy ¿Y a qué vine? Ah sí Ya me acordé Tengo que encontrar a un niño que sea inocente Puro y de buen corazón Va a estar muy difícil Porque los niños de ahora ya perdieron la fe en los milagros ¿Habrá por ahí un niño que tenga estos requisitos? Parece que el viaje me afectó Ya estoy hablando solo Ya te imagino gente que me está viendo Yo sé Buscaré en Google a niñas que reúnen esos requisitos Veamos Aquí hay uno Justin Bieber No Él no me sirve Mal y Sam Ay no Menos Además Ellos ya no son tan niños Ah Aquí hay otro Pepito Pepito El de los cuantos No Este es muy grosero Ah Chabelo Ay no puede Trabaja todos los domingos Recóchale Esto de buscar al niño perfecto es muy difícil Ni modo Creo que tendré que esperar un año más para encontrar al niño indicado Qué triste se va a poner santa cuando le diga que no tuve suerte Buenas noches hermanitos Buenas noches Yurfi Buenas noches Buenas noches ¿Eh? ¿Un niño? ¿Me dio? ¿Un niño? ¿Eres un niño? Pues creo que sí Déjame ver Sí Soy niño ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué te hace pensar eso? Ah Porque mi calzoncito es azul Ah ¿Y qué haces despierto a estas horas de la noche? Estaba rezando y pidiéndole a santa que nos mande un milagro para poder rescatar al hada de la navidad ¿Tú? ¿Santa? ¿El lado de la navidad? Sí Y sé que algún día será liberada y nos regresará la fe que algunos han perdido Amiguito Eso me demuestra que tú eres inocente Puro y de buen corazón Tú eres el niño que estoy buscando ¡Qué alegría! ¡Qué felicidad! ¡Lo encontré! ¡Lo encontré! ¡Sí! ¿Qué pasa? ¿Por qué tanto ruido? Dejen dormir Tenías que ser tú, Dani ¿Qué haces despierto a esta hora? Lo siento, Lalo Es que estoy platicando con mi amigo el duende y bailábamos de felicidad Pero... ¿De qué duende estás hablando? Hola, amigo Yo soy el duende ¡Duende! ¡Ah! ¡Oye! ¡No! ¡Ay! 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 Entonces, es cierto ¡Sí existen los duendes! Yo pensé que solo los había visto en sueños Existimos, amigo Pero cuando ese malvado de Dark Winter Se robó a la estrella y al hada Con ellos también se robó todo el espíritu navideño Ese espíritu que lamentablemente año tras año Y ustedes salir creciendo y convertirse en jóvenes Nos han ido borrando de su mente poco a poco Yo no los quiero olvidar Yo quiero que todo vuelva a ser como antes Adornar el gran árbol de Navidad con su estrella mágica Y lo más importante, escuchar a la hermosa hada cantar como cada año lo hacía Pues a eso he venido, amigos A buscar ayuda para rescatar al hada Pero, si los adultos no pudieron ayudarla ¿Cómo lo haremos nosotros que somos jóvenes? Porque los niños y jóvenes como ustedes Aún conservan la inocencia que los hace tener un corazón noble Solo les tengo que advertir una cosa Esta es una misión complicada y nada divertida Podríamos encontrarnos con muchos peligros ¿Están de acuerdo? ¿Aceptan? ¡Aceptamos! ¡Pues bien! ¡Entonces vamos a bordo! ¡Apongan y abrochen sus cinturones! ¡Que esta nave celestial está a punto de partir a la aventura! ¡Vamos! 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 ¿Están todos bien? ¿Están todos a salvo? No hace falta nadie. Bien, entonces bajemos a inspeccionar el terreno y confirmar si vamos por el camino correcto. ¿Estás seguro que por aquí vamos a llegar al reino de la oscuridad? No hay nada, ni nadie. Nunca debes de dudar de tus sentidos. Hay que abrir bien los ojos. Nunca se sabe de dónde puede aparecer el enemigo. Pues yo no veo nada. Aquí hay solo nieve y más nieve. Calma, no se preocupen. Buscaré por dónde llegar con mi GPS. ¡Oigan! ¡Shh! ¡No nos distraigas! ¡Estamos ocupados! Pero es que la nieve se está levantando. ¿Cómo crees que se va a levantar? ¡Vamos! ¡Sálmense al que pueda! ¡Los puentes y los niños primanos! ¿Quién hay que perdido el sueño? ¿Quiénes son ustedes y qué hacen de mí? ¡Vamos! ¡Responda! Pues es que nosotros no queremos perder la Navidad debido a su favor ¡Queremos confiar la Navidad! ¡Silencio! Tú, responde a mi pregunta Yo me llamo Dani y ellos son mis hermanos Y vamos a tratar de rescatar al hada de la Navidad de las garras de Dark Winter ¿Cómo se atreven a desafiar al ser más poderoso del invierno? No, no queremos desafiar ni hacer mal a nadie Solo queremos recuperar la ilusión de la Navidad La Navidad, yo ya me olvidé de ella ¿Eso quiere decir que sí conocías la Navidad? No sé, tal vez Pues nosotros podríamos ayudarle a recordarla Sí, por favor, denos una oportunidad, verá que no se arrepentirá Está bien Les daré solo una oportunidad ¡Suéltelos! Gracias, señor ¿Nos puede decir quién es usted? Yo soy el guardián de las nieves ¿De las nieves? ¡Me da uno doble de limón, por favor! ¿Qué? No, no le haga caso Seguramente se golpeó la cabeza camino hacia acá ¡Cállate! ¿No ves que él nos puede ayudar? Pues es que dijo nieve Y a mí se me antojó una de limón ¡Ya cállense! ¡Lo bueno se tiene mejor! ¿Qué tanto cuchichean ustedes tres? Nada, señor guardián, nada ¿Y usted es el guardián de todo este valle? Así es A nosotros nos pertenece todo este valle Pero no siempre hemos estado aquí Recuerdo que muy poco otro lugar Muchos colores Incluso hoy viéndolos a ustedes Empiezo a recordar a muchos niños que jugaban con nosotros ¡Ja, ja, 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 Él se robó el espíritu de la Navidad, y con eso se llevó también la alegría, las risas y la diversión. ¿Ya lo ves, señor paletero? Digo, señor de las diez, por eso debemos rescatar a Lada, para que todo vuelva a ser como antes, y así disfrutar de la Navidad. Sí, tienes razón. Gracias a ustedes puedo recordar lo maravilloso que es jugar con los niños. Pues, ¿qué espera? Únase con nosotros y ayúdenos a recuperar el espíritu de la Navidad. Sí, iré con ustedes. Vamos, vamos a rescatar a Lada de la Navidad. ¡Jugo! ¡Vamos por el lado! 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 ¡Oh! Parece que ahora sí hemos llegado Guarda silencio Debemos ser muy precavidos Lalo, este lugar me da mucho miedo Sí, a mí también, Dani Pero recuerda lo que hemos venido Dame tu mano y no te separes de mí ¡Qué lugar tan feo! ¡Shh! Silencio Escuchen, ¿qué será ese ruido? Perdón, son mis rodillas Me tiemblan de frío ¡Miren! ¡Ahí está el hada! ¡Un momento insolente! ¿Creías que sería tan sencillo venir a desafiarme? ¿Qué? Pues lo pagarás muy caro ¡No! 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 ¡Silencio! Ahora me dirán a qué ha venido Venimos a buscar al hada de la navidad ¿Cómo te atreves a hablarme de esa forma? Gracias por ver el video.